Paolino lleva algo personal conmigo y no sé lo que le ha dado, le están pagando porque me saqué de la tierra y vea como que estoy, que me ha dado saco el golpe y no eso, que me pasa para la disca y me pone droga y me pone una pistola, agarrándome a mi insigna, te ve, yo creo que entonces, yo no me hago con droga, yo nunca me hago con droga, usted mismo, usted lo sabe, la gente lo sabe, yo no me hago con droga, y menos que caiga una pistola como yo, una pistola de saiba, como yo, como yo pusí en ahí. ¿Y los solares? ¿Los solares? ¿Huntos los solares? Yo estoy en mi tierra, que tengo mis solares, tengo mi casa ahí, y todo, pero yo, ahí yo estoy tranquilo, ahí no hay problema, hay problema, hay paolinos, que tengo unos solares allá, y le están pagando para que me saque de ahí también, entonces es lo que está pasando, tienen que tener en cuenta con eso, que paolinos está haciendo mucho daño, y es algo personal lo que lleva con uno, ya no es un trabajo que está haciendo, es algo personal lo que lleva con uno, es algo personal lo que lleva con uno.